Bueno familia, hoy os voy a proponer un vídeo muy divertido. Hoy vamos a confeccionar un once de la Liga Española utilizando solamente a un futbolista por cada equipo de primera división. No podemos apostar por más de uno de primera división. Vamos a jugar a ello. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid. Hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal y por favor, dar like, que no os cuesta nada. A mí me ayudáis muchísimo para que el vídeo tenga más alcance, se posicione mejor en YouTube y llegue así a más usuarios nuevos. Y ahora sí, vamos ya con ese vídeo que va a ser súper entretenido. Lo primero que quiero hacer es invitaros a que vosotros me dejéis en vuestros comentarios, por favor, cuál sería vuestro once. Recordar las normas. Es, como mucho, utilizar a un futbolista por equipo para confeccionar el mejor once posible de la liga. Ahí va el mío. Vamos a empezar por la portería y tiro del vigente campeón. Tiro de Jano Black, portero del Atlético de Madrid. Mi lateral derecho sería un futbolista del Sevilla, alguien que es una absoluta leyenda, uno de los futbolistas más importantes de la historia del club, que es Jesús Navas. La pareja de centrales de mi equipo, ojo a esto, tiraría para empezar de un futbolista del FC Barcelona, como es en este caso Gerard Piqué, y luego de un futbolista que es también, actualmente es internacional español, flamante campeón de la Europa League, ya sabéis de qué equipo hablo, y me imagino que podréis intuir de qué futbolista hablo. Hablo de Pau Torres. Este sería mi central zurdo. Y para el lateral izquierdo he tenido bastantes dudas, he tenido bastantes dudas. He estado a punto de cantarme por Fran García, del Rayo Vallecano, que está siendo una de las grandes revelaciones y canterano del Real Madrid, por ciento, pero me voy a decantar por Mójica, el lateral zurdo del Elche, que está haciéndolo francamente bien. Nos vamos ya al centro del campo, y mi centro del campo estaría formado por un medio centro que me encantaría que estuviera en el Real Madrid. Y hablo de Miquel Merino, el centrocampista de la Real Sociedad, con pasado en Premier, en el Newcastle concretamente, sería el director de orquesta de mi sala de máquinas. Y estaría muy bien escoltado, por un lado, por un futbolista del Valencia, que es Carlos Soler. Carlos Soler sería el futbolista que acompañaría a Miquel Merino. Así como también Sergio Canales, un jugador con pasado madridista y que actualmente lo está haciendo francamente bien en las filas del conjunto verdiblanco del Betis. Y arriba habría un tridente de ataque con un futbolista que haría como de media punta, segundo delantero. Y hablo del buque insignia del Celta de Vigo, de Iago Aspas. Este sería el futbolista. Ya veis que estoy tirando además de bastante futbolista español. Y para terminar, el delantero centro del Real Club Deportivo Español, canterano del Real Madrid y verdugo del mismo, RDT, Raúl de Tomás, sería uno de mis dos delanteros. Y para terminar, ¿quién si no? Messier. Messier Caguin es mi delantero, referencia y futbolista estrella del equipo. Bajo mi punto de vista, y creo que es una opinión prácticamente unánime, Messier Benzema, que es el futbolista de la Liga. Con lo cual, mi once quedaría confeccionado del siguiente modo. Portería formada por Jarno Black, defensa de cuatro, con una defensa formada por Jesús Navas, Gerard Piqué, Pau Torres y Mojica. Centro del campo de tres, formado por tres futbolistas, que serían Miquel Merino, Carlos Soler y Canales. Media punta, segundo delantero, que sería Iago Aspas. Y en referencia ofensiva, estarían RDT y Messier Caguin. Este es mi once. Esta es mi opinión acerca de un once confeccionado por máximo un futbolista por equipo de la Liga Española. Y ahora me queda lo más importante, que es que me digáis qué os parece mi equipo y qué variaciones haríais en el vuestro. Dejádmelo en vuestros comentarios, dar like, compartir la comunidad con vuestra gente. Ya sabéis, si no estáis suscritos, yo no sé a qué esperáis. Hacerlo ya para estar al día acerca de las mejores noticias y de la mejor actualidad del Real Madrid y del mundo del fútbol en general. Mañana más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez, en Real Madrid fans. No falteis.